La princesa Kate tiene dos hermanos, Pipa y James Middleton, quienes han mantenido una relación cercana entre ellos. James, de 35 años de edad, recientemente se abrió por completo en un ensayo publicado en The Sunday Times, abordando sus problemas de salud mental y la partida de su perra Ella. James, quien ha hablado en el pasado sobre sus problemas de depresión, aprovechó el emotivo texto para agradecerle a sus hermanas Kate y Pipa por apoyarlo en los momentos más difíciles de su vida. Además, reveló que éstas incluso llegaron a acudir a sus sesiones de terapia con él. Mis hermanas han asistido a algunas de mis sesiones de terapia. Siempre han estado ahí para mí durante los momentos más difíciles. Han estado a mi lado en los momentos más duros, escribió James. El empresario recientemente perdió a un ser muy querido. Su perrita Cocker Spaniel, Ella, falleció este mes debido a fallas renales. Tenía 15 años. Él llegó a describirla como un ser que le salvó la vida. James, amante de los animales desde hace muchos años, ha contado con el apoyo de su familia ante esta terrible pérdida. Todos sabían cuánto significaba ella para mí y que el día al que más le temía era en el que ella ya no estuviera en mi vida. También significaba algo para ellos, se lee en el ensayo de James titulado, Farewell Ella, The Dog Who Saved My Life. Agregó que toda la familia se acercó a él para un último adiós. Además, reveló que Lupo, la mascota de los príncipes de Gales, es uno de los cachorros de Ella. Sin embargo, no solo William y Kate tienen un cachorro de su querida Ella, sino también Pipa y su marido James, además de otros miembros de la familia. Ella estuvo junto a mí durante los momentos más oscuros. Su cabeza en mi regazo. Winston Churchill solía quejarse de que el perro negro de la depresión solía perseguirlo. Yo tuve a mi propio perro negro, pero fue mi gracia salvadora, escribió James. James Middleton se ha abierto sobre sus problemas de salud varias veces con la finalidad de ayudar a quienes puedan estar pasando por lo mismo. Su hermana Kate, junto con su marido el príncipe William, llevan años sumando esfuerzos para resaltar la importancia de cuidar la salud mental.